mi yerno se va a subir con su amigo de nena de kika y de stephanie van a subir al toro le van a dar al toro y échenle amigos échenle a ver si pueden échenle délegar délegar más rápido dice elías no puede con el toro viene elías elías y